Sí, bueno, muy buenas tardes, ya casi para todos los funzanos, así es, empezamos hoy nuestra atención a público acá en el parque, con el propósito de escuchar a los funzanos, de poder atender a muchas personas que nos han pedido un espacio en nuestra agenda, a través de correo electrónico, a través de un mensaje, o en nuestros recorridos en la ruta de la participación, se acercan a pedirnos un momentico en privado y quisimos hacerlo hoy acá en el parque principal, en esa estrategia también, de tomarnos y apoderarnos de nuestro parque principal. Entonces aquí estamos desde las 5 de la mañana, la intención es poder atender un poco más de 200 personas el día de hoy, estamos corriendo para construir la agenda y que podamos repetir estas jornadas con cierta periodicidad para atender a los funzanos. Ah, venimos, cada día nos va a tener la caseta establecido un día especial para atender a los funzanos. Lo vamos a estar programando, la idea es poderlo hacer acá desde nuestro parque, la idea es poder generar ese gobierno cercano, ese gobierno que escucha, que los funzanos sepan que su alcaldesa trabaja para los funzanos y por los funzanos y en ese propósito pues por supuesto tener ese contacto y esa cercanía con los funzanos.